Pasamos de cero cupos que había para atender personas en situación de calle que tengan algún tipo de vínculo con adicciones a 205 al mes de septiembre. Ya tenemos, como recién les comentaba, dos centros diurnos que tienen capacidad para 15 personas cada uno de ellos, este 24 horas que tiene capacidad para 25 personas y ahora en el correr de la semana vamos a seguir incorporando cupos para justamente tratar en materia de adicción. No se puede hacer un recorte y pegue en los tratamientos, hay que personalizarlo, ver cómo reacciona y cómo responde cada persona, ver tropiezos que se pueden llegar a tener a lo largo del tratamiento y en ese trabajo personalizado que se ayude a dar esos empujones que permitan ir superando este tipo de situaciones que arrojan consecuencias que todos lamentamos. Cuando un paciente ingresa a un centro, se lo tiene internado, se lo desintoxica y tiene voluntad de continuar, viene hacia estas casas en los cuales se los empieza a preparar para continuar el tratamiento, o sea que para no perder el paciente y adaptarse nuevamente a la vida social. Y esto también se continúa con los centros diurnos, como hoy decía el Ministro Lema, que también son operativos terapéuticos. Nosotros tenemos que pensar que muchas veces la persona que tiene un problema de consumo de sustancias pierde en sus hogares, pierde en sus entornos familiares y lo que logran acá es un hogar.